Ponchito Morado Para no perderme de este camino Abordaste a mi poncho con hilos de plata Abordaste a mi poncho con hilos de plata Para no perderme de este camino Abordaste a mi poncho con hilos de plata Abordaste a mi poncho con hilos de plata Abordaste a mi poncho con hilos de plata Para no perderme de este parolito Para no perderme de este parolito Abordaste a mi poncho con hilos de plata Abordaste a mi poncho con hilos de plata Abordaste a mi poncho con hilos de plata Para no perderme de este parolito Para no perderme de este parolito Abordaste a mi poncho con hilos de plata